Contundente. Así se puede calificar la respuesta municipal a las críticas realizadas por el Sindicato de Empleados Públicos sobre el funcionamiento de la residencia de Santa Lucía. Representantes de los diferentes colectivos profesionales y sociales vinculados con la residencia de ancianos junto a la concejala de Juventud y Mayor Isabel Gallego han comparecido públicamente para desmentir las declaraciones realizadas desde el SEP. En el artículo del SEP dice que hay un exceso de medicación debido a que concuerdan dos programas informáticos que son ResiPlus y Abucasis. No ha sido fácil gestionar dos programas distintos de medicación cuanto antes teníamos uno y encima con el mismo personal. Lo que hacíamos era que Abucasis nos decía qué es lo que teníamos que prescribir, se imprimían las recetas y para evitar acúmulos de medicación, uno por uno se iban entrando en todos los casilleros de la medicación y si veíamos que había dos cajas, pues nos sacábamos una tercera. Por lo tanto, esa medicación no se pagaba. Eso en cuanto a lo que es el exceso de medicación. Dentro de las tareas diarias que tiene enfermería, el personal de enfermería es controlar los excesos y defectos. Si detectan que hay tres cajas de aspirina puede ser que sea a un error humano porque los hay. Entonces, ellos diariamente cuando preparan la medicación tienen que ver si hay excesos o defectos para mandar un mensaje a la coordinadora y al médico y que se subsanase. En cuanto a los defectos de medicación que falta, según el artículo, ya he dicho que aparte de que enfermería, cuando detecta que faltan poquitas pastillas para que se acabe un blister y no ha llegado uno nuevo, tiene que dejar un mensaje por escrito para que se consiga esa medicación. Decir que cuando falta algo, cuando detectamos que falta algo, se corrige automáticamente solicitándolo a la farmacia que nos envían prestada la medicación sin receta. Agradecer la confianza que las farmacias han depositado en nosotros, puesto que a posteriori les hacemos la devolución de la receta valga lo que valga el medicamento. O sea, nosotros vamos un sábado por la mañana porque el viernes alguien ha ido a urgencias y le han pautado una medicación y aunque no haya nadie allí para prescribir ese medicamento en el programa que hacen las recetas, llamamos a las farmacias y las farmacias nos prestan el medicamento. Y luego yo ya me las apañaré con ellos para hacerles la devolución. En ratificar todo lo que ha dicho Belén del tema del gasto en productos farmacéuticos, que siempre ha habido un total acord entre las farmacias que proveemos de medicamentos a la residencia y los administradores de la residencia, que en todo momento, sabiendo que en este último año ha sido un año muy difícil por el tema del copago, por la desfinanciación de algunos productos farmacéuticos, así como por la implantación de la receta electrónica, entonces hemos tenido que adaptar y hubo una total coordinación en todos los momentos entre la residencia y las farmacias. Desde el primer día nos vamos a hacer reuniones y nos hemos mantenido el contacto entre unos y otros y no se ha dejado nunca de suministrar ningún medicamento necesario para la residencia. Además, desde el CEP se ha denunciado que el transporte de los usuarios al centro de día lleva meses realizándose sin un vehículo adaptado, aspecto que también se ha desmentido desde la dirección de la residencia. Y se habla del transporte adaptado que utiliza el centro de día para el traslado de los domicilios de los usuarios al centro. Creo recordar que, palabras textuales de la rueda de prensa, es que utilizamos un vehículo que es para uso de mercancías, que se utilizan dos tablones de madera para subirlos y que los atamos de cualquier manera. Entonces, el que escuche esto, creo que a todos nos parece una barbaridad como tratamos a las personas. Entonces, yo hasta incluso he traído la ficha técnica del vehículo porque esto es algo objetivo, está homologado. Tenemos un vehículo que, aparte, se nos donó por Caja Murcia, un vehículo homologado para el transporte de personas dependientes con sillas de ruedas, el cual está homologado. Tiene unas rampas de hierro con unas sujeciones homologadas y tiene unos cinturones especiales homologados para la gente dependiente. Por lo tanto, totalmente no sabemos ni el objetivo de la noticia y, además, la dirección y ni coordinación ni nadie ha tenido ninguna noticia que en cualquier momento, ocasionalmente o excepcionalmente, alguien hubiese hecho uso de esa manera del vehículo. O sea, nadie lo conoce. Yo creo que hubiese sido responsabilidad de quien, si alguien lo ha visto, como mínimo haberlo comunicado a la dirección para que se tomasen las medidas oportunas. Eso habría sido un poco responsable del que lo haya visto. Al margen de toda polémica, representantes de los usuarios y familiares de pacientes han expresado su satisfacción respecto a la atención y el servicio que reciben por parte de todos los profesionales del centro. Que se ha publicado en la prensa y que ha perjudicado un poco la imagen de la presidencia, volúmmente dejarla con la siguiente opinión que ha preguntado a estas personas que han participado en las actividades estas y que tienen la suficientemente clara para opinar la su opinión. La su opinión es que están muy conformes con la actuación del señor director Pablo Pastor. En la cuestión de medicinas están extraordinariamente satisfeitos por la manera en que se porta, no olvidando nunca atender a nadie en la necesidad y en el momento en que lo necesitan.